Un buen número de alumnos de las escuelas de base Jaén Rugby, Hércules Rugby Ceuta, Club Rugby Cádiz, Marianistas Jerez y San Roque Rugby Club de entre 10 y 18 años han participado desde el lunes 3 al miércoles 5 de abril en el cuarto campus de rugby, Northampton Saints, una de las históricas entidades que participan en la Premiership inglesa y que se fundó en el año 1880 con el nombre original de Northampton Saint James. En esta ocasión con instructores expertos de la entidad y en jornadas de 9.30 a 17 horas los participantes han recibido clases y conocimientos para mejorar su juego. Durante los tres días de aprendizaje técnico táctico los niños han disfrutado adquiriendo preparación tanto en defensa y ataque consiguiendose que luego en el campo de juego sean más habilidosos.